Hola, buenos días a todas y a todos, buenos días a vosotras. La verdad es que quería daros la bienvenida a todos los niños y niñas a esta que es también vuestra casa, no os olvidéis. Esta es la sede de la soberanía popular y es vuestra casa también y me gustaría que os sintierais como en casa todo el tiempo que estéis aquí. Quería daros la bienvenida a vosotras y me hubiera gustado mucho escucharos antes de intervenir para poder hacer algún compromiso de acuerdo a lo que nos dijerais. Pero bueno, yo sí que pensando en el Día de la Niña me acordaba que tengo unos amigos que siempre dicen que de pequeños se alegraban de no haber nacido niña. Y cuando yo les escuchaba yo estaba un poco sorprendida porque yo siempre he estado muy orgullosa de haber nacido en una familia de mujeres, en una familia navarra muy matriarcal en la que las mujeres hacíamos muchas cosas y estábamos muy orgullosas de serlo. Pero con el tiempo aprendí que es que ser niña y ser mujer en este mundo es mucho más difícil. Eso lo aprendí bien cuando entré aquí y lo aprendí bien durante muchos años. Y creo que es muy importante que entendamos que ser niña es más difícil, pero no entender eso como algo que es una barrera o que nos limita, sino como algo que es una oportunidad para hacerlo mejor. Yo creo que vosotras vais a ser mejores y vais a ser mejores que nosotras y mejores que nuestras abuelas precisamente porque lo vais a tener más difícil. Pero eso requiere, yo creo, de redes de resistencia, requiere de mucha sororidad, de ser aliadas entre mujeres, de trazar alianzas entre mujeres y eso nos va a llevar mucho más lejos de lo que nunca pensamos, yo creo. Yo sí que os diría que hay un derecho que creo que es muy importante dentro de la Declaración de Derechos de la Infancia y es el derecho a ser escuchadas y a ser escuchados. Y ese derecho tiene una coletilla que dice que esas decisiones, esas opiniones de los niños y las niñas tienen que ser tenidas en cuenta. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. No dejéis solo que os escuchen, sino que vuestras opiniones tienen que ser trasladadas a iniciativas parlamentarias y tienen que ser tenidas en cuenta. Yo creo que ese es nuestro compromiso, no ser vuestro altavoz, no ser vuestra correa de transmisión, sino permitir y poner en marcha los mecanismos que permiten que vosotras, con vuestra propia voz, digáis lo que tengáis que decir, que estoy segura que son muchas cosas. Nosotras pensamos, y lo pensamos también las mujeres de Podemos, que no queremos un trozo de la tarta, sino que queremos cambiar la receta, queremos cambiar el mundo para que sea diferente. No queremos ganar en un mundo de hombres, hecho por hombres y para hombres, sino que queremos cambiar la receta y tener un mundo en el que todas y todos tengamos todas las oportunidades. Y por eso trabajamos y muchas gracias por venir.